Música Bueno yo empecé como muchos de mis amigos de infancia en aquel momento en la escuela de música del municipio bajo la dirección del maestro Esteban en ese momento alrededor del año 98, 99 no recuerdo muy bien y bueno empecé en iniciación musical y después de un par de años ya pues fuimos agarrando el clarinete por primera vez Música Me fui a estudiar ingeniería mecánica en la universidad nacional yo hice el examen y no es tan fácil pasar entonces pues pasé y pues obviamente mucha alegría entré a estudiar muy animado los primeros dos semestres pero al final del segundo semestre yo ya estaba un poquito más no decepcionado pero digamos que uno se va dando cuenta que tal vez no es lo de uno entonces yo seguía tocando clarinete muy constantemente y tenía a mi profesor ya de clarinete a nivel entre comillas profesional en Medellín entonces decidí hacer el cambio y empezar a estudiar música en la fundación universitaria Bellas Artes en mi caso hice la maestría después de la fundación universitaria Bellas Artes entrar a la universidad AFIT hacer la maestría en interpretación cuando estuve haciendo la maestría empecé a trabajar también en Medellín en la orquesta filarmónica de Medellín había una vacante, asistente de principal en clarinete y bueno salí escogido y trabajé en la filarmónica año y medio más o menos ya antes había estado tocando como supernumerario, como asistente, supliendo algunos espacios cuando alguien faltaba, cuando alguien no podía pero estuve un año y medio de planta en la filarmónica una vez cumplí mi ciclo ahí yo decidí bueno es hora de buscar nuevos horizontes y seguirme a Francia, a París en ese momento claro en clarinete hay varias facetas que uno se puede enfocar, está la música popular, está la música de banda sinfónica está ser solista de banda o de orquesta que es cuando te paras delante de la orquesta y la banda simplemente a tocar un concierto escrito para ti o el trabajo directamente en la banda o en la orquesta, a mí me gusta el trabajo en la orquesta, dentro de la orquesta la sensación que tiene uno cuando está en el escenario, cuando recibe el aplauso, cuando todo el trabajo que uno desarrolló por muchos meses da frutos, da resultados, es una sensación indescriptible, la felicidad es muy grande y es una realización que yo deseo que todas las personas puedan vivir en algún momento en su vida porque es muy bonito ver todo ese trabajo reflejado en un momento tan pequeño ¡Gracias por ver el video!